Continúan en incremento los ingresos por COVID-19 en los centros de salud del sector público en Santiago, presentando al Hospital José María Cabral Ibaez una ocupación, señores, de un 90%. Jenny Acevedo está en directo con detalles. Adelante, Jenny. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Desde la dirección médica de este hospital de referencia regional norte, se informó que solo el 10% de su capacidad para COVID-19 está disponible. El Cabral Ibaez cuenta con un total de 40 camas COVID, 14 de estas destinadas para cuidados intensivos. Una ocupación en pacientes de aislamiento de un 90% y de UCI COVID un 50%. O sea que tenemos disponibilidad de un 50% de las camas de UCI COVID y un 10% de las camas de aislamiento. En torno a la red hospitalaria norcentral, la disponibilidad se sitúa en 45% en los hospitales que conforman la red COVID de las provincias Santiago, Espaillat y Puerto Plata. El director del Servicio Norcentral de Salud, Manuel Nora, manifestó que la situación es de control. Con la ocupación del COVID la red hospitalaria está bastante holgada. Nosotros tenemos una disponibilidad buena de camas, tanto de cuidado intensivo como de camas de ocupación, de internamiento y de ventiladores. Estas autoridades de salud ofrecieron estas informaciones en la puesta en operatividad del ALA Sur del Hospital José María Cabral Ibaez para internamiento con disponibilidad de 22 camas. Es toda la información por el momento, retorno al estudio.